Esta es una pequeña demostración de cómo el Voice Attack funciona con el Elite Dangerous. Bueno, como podréis ver, yo estoy utilizando Track IR, así que lo primero que he hecho ha sido poner un comando que es Centrar Cabeza, que lo que hace es centrar la cabeza dentro de la simulación. Vamos a probarlo. Centrar Cabeza. Como habéis visto, aunque esté hablando, el sistema de Voice Attack solo reconoce las palabras exactas. Es decir, si yo estoy diciendo Centrar Cabeza dentro de una frase, el sistema no lo hace. Solo cuando digo de forma individual Centrar Cabeza, Centrar Cabeza, es cuando lo hace. Vale, entonces vamos a ver algunos comandillos rápidos. Volvemos a la superficie. Tren arriba. Ya lo habéis visto, con tren arriba el sistema lo que hace es subir la tendencia de aterrizaje. Tan sencillo como eso. Despliegue armamento. Llega armamento. Llega armamento. Enciende luces. Apaga luces. Ecualiza. Todo armas. Todos sistemas. Todos sistemas. Sube motor. ecualiza todo motor todo motor habéis visto que ha fallado un par de veces pero principalmente porque hablo un poquillo rápido entonces el sistema parece que lo pierde un poco con lo cual hay que decir los comandos con tranquilidad y bien bien pronunciados todo armas todos sistemas la mejor parte de lo que me gusta de esto es que además puedes hacer macros es decir dentro de voice attack por ejemplo para algo que deberíais conocer en élite que es el giro con boost que consiste en desactivar el asistente de vuelo hacer un boost bastante rápido y hacer un giro de 180 grados esto se usa cuando te están siguiendo y bueno por lo menos te quedas encarando al enemigo el con voice attack por ejemplo lo puedes hacer con macros lo vamos a ver vale acelero un poco y ahora loco y van esta maniobra básicamente la he hecho sin tocar el joystick ahí habéis podido ver un poco en la estela como él lo que ha sido un cambio de trayectoria bastante rápido y además sin siquiera ya pido tener que tocar el joystick vamos a hacerlo de nuevo loco y van ya está macro pues básicamente hace lo que habéis visto desactiva el flight assist un giro de 180 grados es el tiempo lo tienes que definir en base a la nave que llevas vuelvo a activar el flight assist y y nada más apagar hoot y nada más apagar hoot